Nosotros apoyamos la campaña Menores Ni Una Gota. Porque da igual el tipo de bebida, un grado de alcohol siempre es un grado de alcohol. Porque para los menores no hay alcoholes buenos ni malos. Porque no es el momento de beber. Porque es preciso atajar el problema. Porque hay otras formas de divertirse. Porque es malo para su desarrollo físico e intelectual. Existen más de 100 razones para que un menor no beba alcohol. Descúbrelas en menoresniunagota.com Menores Ni Una Gota Menores Ni Una Gota